Por cada seis latas que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Hoy se ha celebrado la segunda jornada del campus de Najim con la presencia del jugador del Real Madrid y Deportivo, entre otros, Adolfo Aldana. Los alumnos del campus han seguido con su aprendizaje con un futbolista que ha estado en la élite del fútbol español. Aldana se ha mostrado muy contento de poder participar en el campus y asimismo el jugador del Real Madrid habló de la importancia del aprendizaje en edades tempranas. Progreso de año en año. La verdad es que te encuentras de todo. Muy dispar, claro, como cualquier campus. Niños con un buen talento, otros más normales y otros que tienen cualidades muy, muy incipientes con nuestro deporte. El campus continuará mañana con la presencia del futbolista del Cádiz, Pepe Mejías. Las clases concluirán el viernes, aunque el sábado habrá fiesta de despedida final con la entrega de diplomas en el poblado marinero. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien entrenados, chicos. Ahora, a relajarnos. Buen entreno. Un saludo para el Faro Televisión. Gracias.